Mamposina Mi vida está pendiente de una rosa Aunque es hermosa y aunque tenga espinas Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa mamposina Tiene en sus ojos la dulce soñación De mi linda región, por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro cardinero Que me digan que es puro banqueño No le permito ni que me la miren Que ya saben que yo soy el dueño Mamposina Ven a mi ranchito Mamposina Ven para quererte Mamposina Ay, lindo lucerito Mamposina Ay, yo quiero tenerte Música Mi vida está pendiente de una rosa Aunque es hermosa y aunque tenga espinas Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa mamposina Tiene en sus ojos la dulce soñación De mi linda región, por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro cardinero Aunque me digan que es puro banqueño No le permito ni que me la miren Ella sabe que yo soy el dueño Mamposina Ven a mi ranchito Mamposina Ven para quererte Mamposina Mi lindo lucerito Mamposina Ay, yo quiero tenerte Mamposina Mamposina Ven a mi ranchito Mamposina Ven para quererte Mamposina Mi lindo lucerito Mamposina Yo quiero tenerte Mamposina Ven a mi ranchito Mamposina Ven para quererte Mamposina Ay, mi lindo lucerito Mamposina Mamposina Yo quiero tenerte Mamposina 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 Gracias.